Aquí tenemos, a una de las mayores depredadoras del reino de los artrópodos. Su nombre es, viuda negra, también conocida como Latrodectus. Vemos la gran destreza, con la que maneja su tela de araña, contra este escarabajo errante, el cual se alimenta de insectos. Ya que ante los ojos de la viuda negra, no hay diferencias entre presas y depredadores. Todo lo que caiga en su red se convierte en su alimento. La naturaleza ha dotado a estas arañas, con una poderosa arma pegajosa compuesta de fibras ultra resistentes, que guarda en el interior de su abdomen, y que no duda en usar cuando siente la presencia, de un insecto. En anteriores vídeos, hemos podido observar a estas arañas cazando, a otras arañas tejedoras de mayor tamaño. A esto hay que sumarle su poderoso veneno, ya que el género Latrodectus es el género de arañas, que tiene la mayor cantidad de especies tóxicas conocidas. Esta otra es una escutijera, también conocido como cienpies doméstico, el cual recibe este nombre por preferir nuestros hogares como refugio para vivir. Aunque este cienpies posee veneno, y su mordedura puede llegar a ser dolorosa, prefieren evitar el contacto humano directo. Hemos decidido realizar un encuentro, entre ambos depredadores para poder observar su comportamiento. Vemos como la Latrodectus, al no tener buena visión se tropieza con el cienpies, y al notar su presencia inmediatamente se pone a la defensiva. Ambos son cazadores nocturnos, y aunque el cienpies si tiene ojos bien desarrollados, se suele apoyar más en sus antenas, a la hora de cazar. Vemos como la viuda negra, opta por llenar el espacio con su telaraña. Esto le ayudará a tener localizado al cienpies cada vez que pise uno de sus hilos. Pero debe andar con cuidado, porque estos cienpies son increíblemente veloces. Usan su boca y sus patas para sujetar a sus presas, y pueden lidiar con varios insectos a la vez. La viuda negra, intenta darle caza, pero la velocidad del cienpies es mayor. En esta imagen podemos ver como la viuda negra deja caer esta pequeña pelota, que resulta ser su excremento. Algo que pocas veces se puede llegar a ver. El cienpies parece no sentirse incómodo con la presencia de la viuda negra, y es que, probablemente sea la primera vez que se topa con una. Pero la Latrodectus no pierde su tiempo, y continúa fabricando su telaraña. Esto le dará seguridad y garantía de que otros depredadores no logren atacarla. El cienpies queda enganchado en la telaraña, ante la presencia de la viuda negra. Pero estos cienpies guardan un secreto, y es que pueden desprenderse de sus patas a voluntad, para engañar a los depredadores. Estas patas actúan de señuelo, y como podemos apreciar, la viuda negra piensa que ha atrapado a una presa. Pero se da cuenta del engaño, y suelta el señuelo. Y el cienpies consigue librarse, por el momento. Vuelve a caer en la red de la viuda negra, y esta vez intenta romperla con su boca. Pero como ya hemos comentado, esta telaraña es especialmente pegajosa. La viuda negra se lanza hacia el cienpies, pero este consigue escapar de nuevo. Entonces decidimos cambiar el lugar, por otro un poco más pequeño, para poder apreciar una mejor interacción entre ambos. Entonces ocurre lo inevitable, la viuda negra aprovecha la oportunidad. Aunque generalmente las viudas negras presentan inteligencia a la hora de atrapar a sus presas, los cienpies domésticos tampoco se quedan atrás, y es que han demostrado discernir entre diferentes presas, evitando a los insectos peligrosos. Y también se los ha visto atacando avispas y retirarse después de aplicar el veneno, para darle tiempo a surtir efecto. Vemos como la viuda negra aplica su potente veneno, en una de sus antenas, paralizando de esta manera a su presa, para posteriormente alimentarse de ella. Decidimos finalizar el encuentro, y dejar que el alatrodectus comience su proceso de alimentación. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y suscríbete para seguir viendo este contenido. ¡Gracias!